Desde que mi abuelo plantea la bandera de la lucha por la forma de ocho horas, junto con otras reivindicaciones, se inicia pues, en esa época, el primero de mayo no era feriado, entonces los obreros que se adherían a la lucha por las ocho horas, paralizaban, entraban en huelga, pero como recién se estaban gestando los sindicatos, era casi una cosa espontánea, pero respondía al llamado de mi abuelo. Entonces fue una, repito, curiosa convergencia y fraternidad entre el intelectual más alto que ha tenido el Perú y sobre todo en esa época, el más culto de esa época y creo que de todas las épocas, francamente, y estos obreros que vivían en un callejón y que estaban iniciando todo el movimiento de lucha social, de la cual derivan finalmente tanto el APRA como el Partido Comunista, ¿no? Porque si la prédica anarquista inspirada por González Prada no surge ni Mariate ni Haya, ¿no es cierto? Hay que decir una cosa, algunos reproches de la época final del anarquismo en el Perú que comienza la definición a comienzos de los años 20, reprochan que los obreros anarquistas no conocieron los conceptos, digamos, del marxismo, ¿no? No los conocieron porque nadie los trajo. Y González Prada trajo el ideario marxista, bueno, Kropotkin, Bakunin, el Diceo Recribite, etcétera, ¿no? Entonces no los conocieron, no tenían cómo ser marxistas. Pero hay una cosa muy notable, ¿no? Mi padre, cuando está allá de la revolución rusa, escribió un texto de gratitud, se puede decir, de solidaridad. O sea, algo pasa, en el primer discurso de mi abuelo del año 1 de mayo de 1905, termina diciendo que lo que hoy hacen los parias de Rusia, lo hagan mañana los parias del Perú. ¿A qué se refiere la primera revolución rusa del 1905? Y termina diciendo, viva la revolución, la redención social, o sea, la revolución. Entonces, Mariate trae el marxismo. Algunos compañeros se acercan al marxismo a través de Mariate y son, digamos, reclutados, ¿no?, por el camarada Mariate. Y hay una cosa muy especial ahí. Hay un texto que yo he publicado en el libro, que reúne escrito de mi abuelo y de mi padre, La Utopía Libertaria en el Perú, ¿no? Y ahí yo pongo, incluyo un texto de mi padre, que si no metí ojo, es del año 19, en que él dice que en la lucha por las ocho horas, algunos estudiantes se acercaron a nosotros con ánimo de cosechar, ¿no?, bonos políticos, votos. Se refiere a ahí. Y luego me contaron compañeros de la época cuando iba a Mariate, mi padre, a habitarte, porque cuando era para la fiesta de la planta, pues, que crearon los fanartistas. Fue una primera manifestación ecológica popular, podré decirse, ¿no? Porque ellos celebraban cada año la fiesta de la planta en mi tarde, por la iniciativa de los compañeros de la fiesta. Y iba, pues, Mariate. Mariate atraía mucho, mucho, mucha gente. A mí me decía, y si yo no, gambarra, que era increíble la cantidad de gente que iba por escuchar a Mariate, a la fiesta de la planta. Mariate acababa de desarmizar de Europa, que Haya de la torre había salido de la tierra. Que atraía mucho, parece, me dicen. Pero una ocasión mi padre me dijo, yo escuché a Mariate invitar, me pareció un hombre sincero. Recuerdo como si lo estuviera pensando. O sea que él hacía una diferenciación a futuro, digamos, entre Haya y Mariate. Haya lo veía como un hombre que estaba buscando réditos políticos, ¿no? Futuros. Y ustedes saben que los anarquistas despechaban, rechazaban la política. En cambio, Mariate sí me pareció un hombre sincero. Ha habido muchas cosas. Hay mucha confusión. No, no deliberada diría yo, pero en el periódico de labor se publicaron artículos sin firma. Mariate firmaba todo lo que escribía. Y en el periódico de labor salen artículos que luego han sido adjudicados a Mariate como admonición del primero de mayo. Es que es un rechazo frontal al anarquismo. Contrario a la línea unitaria de Mariate y del marxismo mundial, además, ¿no? En general. Entonces, este... Yo le pregunté una vez a Julio Portocarrero, oiga, le digo, y este texto es sectario. Ese y otro al manifiesto, es un manifiesto primero de mayo. Aparece firmado por Mariate pero no tiene el ánimo unitario, fraternal y crítico a veces. Y Mariate me dijo, es que ese no es Mariate. Eso lo escribimos yo y Martínez de la Torre. Lo consultamos con Mariate y él lo publicó en la voz, pero no es... Lo tengo grabado eso, pero se sigue repitiendo en... No en las obras de Mariate como que son textos de Mariate. Uno. Y algún compañero, Gustavo Espinoza, cuando era de la CFTP, decía lo mismo, se refería, se citaba a Mariate en esos términos, términos sectarios, ¿no? En fin. Una confusión también proviene de la polémica europea entre Marx y Bakuni, o sea, entre el altísimo y el marxismo, ¿no? Nacientes. Pero esa pelea es europea. Acá no se sabía nada de esa pelea. Entonces, acá se repite como que los anarquistas eran vacúnicos, ¿no? Y Mariate sí era marxista, pero Gustavo Pinoza no, pero él no es Marx. Entonces, hay una confusión, repito, no deliberada, sino por ignorancia del contexto histórico y doctrinario, ¿no? Pero, en fin, lo cierto, lo cierto es que si uno examina la historia del APRA, por ejemplo, ¿no? Que surge. Chiles son los grandes líderes que hacen del APRA lo que llegó a ser. El Búfalo Garreto, Manuel, ¿no? Búfalo Garreto, que le decían Búfalo porque era gigante y muy fuerte. Y que encabeza la rebelión de Trujillo. ¿De dónde venía? De las filas anarquistas. Manuel Arevalo, gran líder de Trujillo, obrero desde los 11 años de edad, ¿no? Que se elevó a un plano de cultura muy grande. Tanto que, como lo cuenta Antenor Orrego en su libro Pueblo Continente, ayer la Torre decía que si a él lo mataban en los años de persecución, quien debería sustituirlo era Manuel Arevalo. ¿De dónde venía? De los grupos anarquistas de Trujillo que fueron muy fuertes. El grupo anarquista de Trujillo con el negro Reynaga a la cabeza, ¿no? Gente muy especial, obrero que se vio en la escuela de González Prada y de los Lévanos, digamos, ¿no? De lucha y cultura, lucha y cultura, lucha y lectura. Cosas que se han perdido, ¿no es cierto? Yo tengo una de esas tarjetas como de bautismo, ¿ya? Con el programa de un acto de beneficio de protesta. Y ahí cantan dos áreas de ópera. No, en Veláz, Borrera. Ahora, ¿qué van a cantar? ¿Regatón? ¿O es que no? ¿Chicha? No puede, ¿no? Ha descendido ese nivel, ¿no? Más allá de las ideologías, del anarquismo, del aprismo, del comunismo, ¿cierto? Hay un descenso histórico. Pero, ¿cómo forma parte de un programa, de un plan planetario de embrutecer a la gente con la televisión, con la mentira, la cerveza? Bueno, eso es... ¿Quién fuera así también y pudiera decir como la niña que ella no me llame ilusión, dinero y placer? Solo quiero vivir si bello el mundo es. En esta bacana la virtud es humana, el oro es a mi rey y no hay poder igual que lo puede enfrentar y menos humillar ostentando honradez. Tan rara es la virtud que al mundo mercader se le hace duro creer que una pobre mujer puede ostentar su faz libre de relación del vicio y la maldad.